Juan, ¿qué pasa cuando no tenemos una ecuación diferencial en donde las variables están separadas? Cuando no tenemos una ecuación diferencial homogénea en donde mediante un cambio de variable es fácil, bueno, fácil, a veces fácil separar las variables. Y tampoco tenemos una ecuación diferencial exacta. ¿Qué es lo que pasa, Juan? ¿Qué pasa en estos casos? Pues mira, lo que pasa es esto. Lo que pasa es que tal vez podemos encontrar una cosa que se llama factor integrante. Y a pesar de tener una ecuación diferencial no exacta, si nosotros multiplicamos esta ecuación diferencial que no es exacta por su factor integrante, la vamos a convertir en una ecuación diferencial equivalente, pero que es exacta. Y la resolveremos pues como se resuelven las ecuaciones diferenciales exactas. Muy bien, esto es lo que te voy a tratar de enseñar en este vídeo dentro de este curso sobre ecuaciones diferenciales partiendo de cero. Partiendo de cero, venga, vamos a empezar, ¿eh? Mira, la ecuación diferencial que vamos a tratar de resolver, una ecuación diferencial no exacta, es la siguiente. Es esta, y cuadrado menos x diferencial de x más 2y diferencial de y igual a cero. Muy bien, esto que hay aquí es una ecuación diferencial que no es exacta, pero a pesar de que no sea exacta, vamos a poder tal vez convertirla en exacta. Mira, un poquito de teoría, tenemos en general una ecuación escrita de esta manera, una ecuación diferencial. Bueno, pues, si tenemos una ecuación diferencial y no es exacta, es decir, se verifica lo que voy a escribir aquí, derivada de m respecto de y es diferente a la derivada de n respecto de x. Entonces, ¿eh? Tenemos una ecuación diferencial, no es exacta, bueno, pues, como la nuestra, como la nuestra, ya lo veremos. Bueno, pues, en este caso, es posible encontrar factores, una cosa que se llama factores integrantes, hay infinitos factores integrantes. Entonces, en este caso, es posible encontrar una cosa que se llama factores integrantes, pero son un poco esmirreados en este caso, porque solamente dependen, pues, de una variable. Mira, un factor integrante en función de x o un factor integrante en función de y. Y lo repito, lo repito una vez más, al tener un factor integrante y multiplicar la ecuación diferencial, toda ella, por este factor integrante, ala, vamos a obtener una ecuación diferencial exacta, exacta. Si es que no era exacta. Venga, Juan, ¿cómo podemos obtener el factor integrante? Pues, mira, por ejemplo, hablando del factor integrante, que depende solamente de la x, ese factor integrante será e elevado a la integral de una función que depende de x diferencial de x. Siendo esta función, ¿eh? Qué interesante obtener esta función. Siendo esta función, pues, el siguiente, el siguiente, la siguiente fracción, el siguiente cociente. En el numerador, pues, derivada de m respecto de y, menos derivada de n respecto de x, y aquí n. Esto es, esto es, esa función que nos va a permitir conseguir este factor integrante en función de x. Y, de la misma manera, para el factor integrante en función de y, factor integrante en función de y, pues, igual a e elevado a la integral, a la integral de esa e, 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 de una función, una función que depende solamente de y, diferencial de y. Y, en donde esa función es, pues, este cociente, derivada de n respecto de x, menos derivada de m respecto de y, y aquí, pues, aquí puesto n, aquí una m. Eso es, eso es, eso es. Bien. Nuestro caso, nuestro caso, lo primero de todo, esta ecuación diferencial, ¿por qué no es exacta? Has dicho que no es exacta, Juan, ¿por qué no es exacta? Pues, mira, no es exacta porque, porque se verifica esto. Vamos a ver, un momento, vamos a ver a quién es igual derivada de m respecto de y. En nuestro caso, a ver, voy a utilizar un rotulador, un rotulador azul. Fíjate, mira, la derivada, la derivada de m respecto de y va a ser igual a derivada respecto de y, de esto que hay aquí, de y cuadrado menos x. Y esto es igual a 2y. Por un lado tenemos que esto es igual a 2y. Esto es igual a 2y. Y, por otro lado, tenemos que la derivada de n respecto de x es igual a la derivada respecto de x de 2y. 2y. Y esto que hay aquí, obviamente, es cero. ¿Ves? 2y es diferente de cero. Pero, un momento, un momento, chicos, un momento, vamos a ver, vamos a ver. Yo, yo creo que voy a obtener, voy a intentar obtener este factor integrante. Y podría obtener este, pero voy a obtener, voy a buscar, voy a buscar este. Voy a borrar, entonces, todo esto que hay aquí. Necesito espacio. Me va a venir muy bien coger este espacio. Y proseguimos. Me centro en conseguir este factor integrante. El factor integrante dependiente de la x. Vamos, Juan. Hago espacio, hago aquí un espacio. Y, lo primero de todo, quiero conseguir esta función, pues, para hallar el factor integrante. Venga. Ya he conseguido esto, ya he conseguido esto, ¿lo veis? Y dividido entre n. Pues, venga, Juan. En nuestro caso, h de x va a ser igual a, pues, mira, esto menos esto. Es decir, dos, dos y menos cero, dos y menos cero, dividido todo entre n. Y n, en nuestro caso, es dos y. Dos y. Así que, claramente, esto es igual a uno aceituno. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Entonces, el factor integrante que estamos buscando va a ser igual a, factor integrante en función de x, igual a e, integral de uno diferencial de x. Por favor, integral de, integral de diferencial de x, x. Así que, nuestro factor integrante es e elevado a x. ¡Hala! La teoría nos dice que, si esto realmente es el factor integrante de esta ecuación diferencial no exacta, al multiplicar el factor integrante por toda, por ambos miembros de la ecuación diferencial, vamos a obtener una ecuación diferencial exacta, equivalente a esa otra que no era exacta. Voy a borrar todo, voy a borrar todo, y voy a intentar, voy a intentar ver que, efectivamente, al multiplicar, he elevado a x por esto, esto se convierte en una ecuación diferencial exacta. Venga, borremos Juan, mira, voy a dejar eso aquí, dejo eso ahí, y, 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 lo borro todo, lo borro todo, y seguimos. Vamos, 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 venga, e elevado a x que multiplique a esto, por favor, vamos allá. e elevado a x que multiplique a este miembro y a este otro miembro. Y tenemos entonces e elevado a x que multiplica a y cuadrado menos x diferencial de x más 2 y diferencial de y, y elevado a x por cero. Entonces, tenemos y cuadrado menos x elevado a x diferencial de x más 2y elevado a x diferencial de y igual a cero. Nuestra ecuación diferencial en donde hemos multiplicado por, por, por esto que hay aquí, por el factor integrante. Y, claro, esto será ahora una ecuación diferencial exacta. Veámoslo, veámoslo. No nos lo creemos hasta que no lo veamos. Fíjate, ¿cuándo esto es exacta? ¿Cuándo, cuándo esta ecuación diferencial es exacta? Pues es exacta cuando la derivada de esto que hay aquí respecto de y es igual a la derivada de esto que hay aquí respecto de x. Derivada respecto de y, de esto que hay aquí, y cuadrado menos x elevado a x. Veamos, Juan. Si nosotros hacemos esta operación, la derivada respecto de y de esto es 2y elevado a x. Vale, y la derivada de esto respecto de x, derivada respecto de x, de 2y elevado a x, pues que sí, efectivamente, esto es 2y elevado a x y, ¿ves? Es lo mismo. Esto es una ecuación diferencial exacta. Funciona eso que hay ahí, el factor integrante. Funciona, funciona. Funciona, borro y vamos, entonces, a resolver esta ecuación diferencial que hay aquí. Voy a remarcarla. Vamos a intentar resolver esto. Y las soluciones van a ser las mismas que para esta ecuación diferencial, pero que no era exacta. Venga, apliquemos la metódica que hay que aplicar cuando tenemos ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, voy a borrar, voy a borrar todo, absolutamente todo, menos que, Juan, menos que, pues mira, menos esto y nuestro factor integrante, ¿sabes? Borro por aquí, borro por aquí. Mira, esto que hay aquí, lo voy a escribir aquí, fuera, fuera, Juan. A ver, a ver, a ver, tenemos entonces y cuadrado menos x, menos x elevado a x diferencial de x más 2y elevado a x diferencial de y igual a 0. Y nuestro factor integrante había sido, pues esto, esto, ideal, ideal. Venga, a borrar, a borrar, a borrar. Bien. ¿Cómo resolvemos una ecuación diferencial exacta como esta? ¿Cómo la resolvemos? Bueno, pues, un paquetito teórico tengo que contarte. Chicos, chicas, chiques, cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial en general, en plan general, y la podemos escribir de esta manera, m, x, y diferencial de x más n, x, y diferencial de y igual a 0. Y es exacta, es decir, se verifica que la derivada de m respecto de y es igual a la derivada de n respecto de x. Entonces, en estas circunstancias, podemos asegurar que hay una solución que tiene la siguiente forma, la solución de la ecuación diferencial exacta. f de x, y igual a una constantita, ahí está la constante. Bueno, en donde, en donde, esta f de x cumple, cumple lo siguiente, mira, cumple que la derivada de f respecto de x, esto es igual a m de x, y que la derivada de f respecto de y, esto es igual a n de x, y. Y esto, y esto, pues, tiene una versión integral, que es completamente equivalente. Mira, y yo te la escribo, yo te la escribo. Esto que hay aquí es completamente equivalente a escribir que f de x, y es igual a la integral de m, x, y diferencial de x. Y esto que hay aquí es completamente equivalente, pero en versión integral, pues, de f, x, y igual a integral n, x, y diferencial de y. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Esto es, esta es nuestra misión, obtener esto. Y aquí tenemos nuestras herramientas matemáticas para lograrlo. Estoy mirando esto, estoy mirando esto, y tú sabes, esto que hay aquí es más sencillo que esto que hay aquí, es decir, la n parece que es más sencilla que la m. Luego voy a manipular la n, voy a manipular esto. La solución que queremos encontrar, aquí está, aquí está la solución f, f igual a c, podemos obtenerla a través de esta integral, integrando n, diferencial de y. Venga, Juan, la solución f de x, y es igual a la integral de n, n es 2y elevado a x, diferencial de y. Muy bien, y esto es igual, esto es igual, integral de 2y elevado a x, diferencial de y, por favor. 2y cuadrado partido de 2y elevado a x, más, atención, más una constante, que voy a llamar g de x. Y tú me dirás, pero Juan, g de x no es una constante. g de x es una constante, si tenemos en cuenta que la variable únicamente aquí es la y, así que la x aquí es una constante, podemos tomar g de x como constante. Y mira, este 2 con este otro 2 se simplifica, y que tenemos aquí la solución, eh, mira, f de x igual a esto más g de x. Oye, qué lástima no saber todavía cuánto vale g de x. Si nosotros estuviéramos en la mano g de x, igualaríamos a c, y tendríamos la solución. ¿Cómo podemos conseguir g de x? Bueno, pues mira, la respuesta, la respuesta, déjame ver, la respuesta, pues puede que la tengamos aquí. Mira, por un lado tenemos que f de x es igual a m. Es decir, por un lado tenemos que la derivada de f respecto de x es m. Esto, derivada de f respecto de x es igual a a m, y m en nuestro caso es 2y elevado a x. 2, eh, perdón, esto que hay aquí es m, esto es n, Juan, esto es m, esto es n. Venga, pues tenemos entonces y cuadrado menos x elevado a x. Y esto es igual a y cuadrado elevado a x menos x elevado a x. ¿Está claro, verdad? La derivada de f respecto de x es esto. O multiplicando elevado a x por lo que hay dentro del paréntesis, esto que hay aquí. Y mira, por otro lado, la derivada de f respecto de x, también podemos escribirlo teniendo en cuenta que f es esto. Pues venga, derivemos f respecto de x. Estoy aquí. Derivada de f respecto de respecto... Derivada de f respecto de x, esto es igual a... A, 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 pues derivada de esto, derivada de esto respecto de x, pues y cuadrado y cuadrado e elevado a x. La derivada de esto respecto de x es eso mismo, más g prima de x. Claro, ahora aquí podemos derivar. Mira, mira, fíjate. Tenemos que esto es esto y que esto mismo, esto y esto es lo mismo, es esto también. Bien, no queda otro remedio que decir lo siguiente. Fíjate, si esto y esto es lo mismo, g prima de x es igual a menos x por e elevado a x. ¿Te das cuenta? Venga, voy a borrar esta información que hay aquí. Si después la necesito, voy otra vez a escribir lo que necesite. Venga, borro esto, borramos todo esto, esta teoría tan maravillosa que nos está permitiendo resolver esa integral, esta integral diferencial exacta. Mira lo que acabo de conseguir, ¿eh? Acabo de conseguir que g prima de x es igual a menos x elevado a x. Pero, pero, yo quiero f, y f es esto más g de x. Yo tengo g prima de x. Quiero g de x. ¿Y cómo tengo g de x? Pues, integrando. Mira, si yo integro esto, mira, g de x es igual a g prima de x diferencial de x. Sí, 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 sí. Es decir, esto es igual a menos x elevado a x diferencial de x. Y tú sabes una cosa, mira, voy a sacar fuera este signo menos. x elevado a x diferencial de x. Esta integral que hay aquí, esta integral que hay aquí es súper famosa. Súper famosa. Yo aquí, en este ejercicio, no la voy a resolver. Eso sí, mira, ahí tienes esta integral resuelta para que mires cómo se hace si es que no te acuerdas. A lo que voy. Si yo integro esto, obtengo lo siguiente. Esto es igual, esto es igual a, este signo menos, la integral es x elevado a x menos e elevado a x. x más una constante, mira, la constante esta la voy a meter aquí dentro, más una constante, más una constante, voy a llamar a esta constante c sub 1. Pero multiplicando el signo menos por lo que hay dentro del paréntesis, estamos obteniendo g de x, ¿eh? Esto va a ser igual a menos x elevado a x más e elevado a x menos c sub 1. Pero, mira, déjame, déjame escribir menos c sub 1 como, como más c sub 2, más c sub 2. Mira, podemos hacer con las variables lo que nos dé la gana, jejeje. Bueno, pues, pues, ya tenemos g de x. g de x es igual a esto que hay aquí. Y, pues, venga, Juan, vamos aquí, vamos aquí, chicos, y f de x es igual a, entonces, a, pues, a lo que acabamos de obtener es igual a, pues, a esto menos, menos x elevado a x más e elevado a x más c sub 2. Madre mía, madre mía, por fin tenemos casi, casi la solución. Pero, mira, ahora mismo os repito que, lo más importante, esto es una ecuación diferencial exacta y, entonces, la solución de esta ecuación diferencial exacta, o de cualquier otra, tiene el siguiente aspecto, x y, f de x y igual a una constante. Nosotros acabamos de obtener eso que hay ahí. Mira, está aquí, f de x y es igual a esto. Así que, terminamos ya. Solamente tengo que igualar esto a esa constante. Y habremos terminado este ejercicio tan bonito de ecuaciones diferenciales. Entonces, cuidado que, después de resolver yo esto, te voy a dejar un ejercicio muy similar para que tú hagas lo mismo, intentes hacer lo mismo siguiendo mis mismos pasos, ¿vale? Venga, un poco, un poco de paciencia. Borro solución. Solución. ¡Qué alegría, qué alegría! La solución es, a ver, a ver, aquí está. La solución es, pues, pues, y cuadrado por e elevado a x, menos x elevado a x, menos x elevado a x, más e elevado a x, más c sub 2, más c sub 2, igual a esa constante grande. Pero, fíjate, esto que hay aquí es lo mismo que, es lo mismo que c grande menos c pequeña. Pero, c, una constante menos otra, por Dios, otra constante, c sub 3. Mira, aquí está la solución, la solución. ¡Qué solución! ¡Qué solución tan bonita, eh! Bien, ha terminado mi momento, ha terminado mi momento, y ahora viene el tuyo. Tu momento va a ser, primero, borro. Tu momento va a ser resolver, o intentar resolver, la siguiente ecuación diferencial. Vamos allá, vamos allá. Venga, Juan, ¿cuál es mi ecuación diferencial? Juan, qué nervios, qué nerviosa estoy, qué nervioso estoy. Bueno, pues, tu ecuación diferencial es esta. Por favor, rápidamente, después de terminar este vídeo, tienes que intentar hacer esto. Esto, esto es una ecuación, esto que estoy escribiendo es una ecuación diferencial, que no es exacta. Bueno, pues, para ti, mira. Para, para ti, con amor. Para ti, con amor. Con mucho amor. Amor, amor. Amor, Juan. Venga. Sigue mis mismos pasos. Bueno, si tú quieres otros, ¿eh? Yo no te obligo tampoco, pero eso sí, yo voy a sentarme en una silla, debajo del vídeo, en la zona de comentarios, y con muchísima paciencia voy a esperar tus soluciones y todo lo que quieras comentar. ¿Vale? Venga, hasta prontísimo. Nos vemos ahora mismo, ¿eh? Venga, hasta ahora. Venga, hasta ahora.